La guerra cambia a la gente, las vidas se arruinan y se pierden, las familias se separan. El sacrificio no vale la pena. Mis hermanos tuvieron que decidir entre la confederación y su familia. Cuando los vi con nuestra madre y supe que se habían convertido en desertores, no me lo podía creer. Pero sabía por qué lo habían hecho, por mí, por nosotros, por la familia. Creo que lo que he cortado bien, no me dejaba nada. ¡Muy buena gente! Bienvenidos a Carlos Juárez, Born in Blood, Dios y Morphital. Y empezamos la partida, continuamos la historia, ahora vamos a jugar como Tomás. Estuvimos ahí que viene el capítulo con Ray, espectacular ese primer capítulo. Madre mía, qué montón de acción. Impresionante, tío. Y bueno, vamos a darle a Tomás, vamos a ver con Tomás que nos cuenta, tío. Vamos. Bueno, nos dirigimos, ve con tu hermano a la casa de tu familia. Mira, han matado al ganado de Jackson. ¿Los esclavos? Coño, ¿qué le pasa a este en el sombrero, tío? Seguramente los yaquis. Coño. No está mal. ¿De dónde has sacado el tiempo para practicar? Mientras te hacías viejo. Qué gracioso. Es como que tiene también una habilidad este, ¿no? No sé. Es como se enfunda el arma. ¿Puedes repetirlo, listillo? Z. Mientras mantiene expulsado. A ver. Digo Z para entrar en modo concentración. Mantén, botón izquierdo, el gatón. Mueve el gatón. ¡Ah! Vale, vale, vale. Vamos a hacerlo otra vez. Z. Vale, vale, vale. Tienes que ir dándole así al gatón y a disparar. Uuuu. Me pregunto cómo lo harás ahora con los yanquis. Seguro que nos han oído. Lo que no sé es eso. Hostia, lleva buchillos este tío. Y aquí están. Pero lo malo de cuando se te acaba, sigue dándole así, ¿eh? Eres tan bueno como yo. A ver, vamos a ver, en el uno. Se escapa. En el dos. Son pistolas diferentes. Son pistolas diferentes. Mira, esta, ¿ves? Esta. En el cuatro lleva rifle. Aquí saca los cuchillos. Este, por lo visto, no... No veo que pueda sacar los pistolas. Cuchillo. Ah, he cogido un cuchillo. Hijos de perro. Pobre Jackson. Venga, hermano. Tenemos que darnos prisa. ¿Crees que nuestra casa habrá sido incendiada? Eso ya está. Una milla de distancia. Vale que nos dé un cuchillo. Vamos. Creo que toda esa práctica... ¿Has oído eso? No tenemos tiempo. Es Jackson. No dejaré que muera quemado. Cuidado. Vale. Vamos. ¡Ah! Señor Jackson. ¡Sí! ¡Aguante! ¡Le sacaremos de aquí! ¡Tomas! ¡Coge el cubo! ¡Oh! ¡Esto! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Dejarme salir! ¡No puedo abrirla! ¡Aparta! ¡Esto es mierda! ¡Haga la pistola! ¡No puedo abrirla! ¿Qué ha pasado, señor Jackson? Esos animales... Querían quebarme vivo. Matarlo a todo el ganado. ¿Los esclavos? Los soldados... También arrasaron con vuestra casa. E hicieron una fiesta. ¿Qué quiere decir con arrasaron? ¿Y nuestra madre y William? No sé qué pasó con ello... Pero hubo un tiroteo. Lo escuché. Soldados. Dios mío. Otra vez no. Tenemos que ver esos estafos. Por aquí. Por aquí. No le disparo, ¿no? Estúpido animal. Por poco te unes al resto. Es tu día de suerte, ¿eh? Ah, mira. Aquí hay secretos, pero no sabes nada. Vale. Puedo encontrar uno, por lo menos. Cuando esté cerca de un obstáculo... Buena espaciadora para escalar. ¡Échame una mano! Una espaciadora. ¿Vas a quedarte ahí con un burro? ¡Oh, joder! Sí, que ha tardado, tío. Le he dado 20 veces. ¡Ve, ya sube! Gracias, Junior. Vale, ¿y aquí qué? ¿Qué hacemos aquí, tío? ¿Por qué solo llevas una pistola ahora, tío? Solo sacas dos cuando te da la gana. ¡Idiota! ¡Venga! ¡No pueden vernos! ¡No pueden vernos! ¿Qué hacemos, tío? ¡Ah, pues yo intento ir disparando ya! ¡Venga, ya sea! ¡Están muy bien resguardados! ¡Deberías intentar no por el tejado! ¡Estás malgastando muchas balas! Debería intentarlo por el tejado. ¿Qué intento por el tejado? ¡Por aquí! ¡Venga, hermano! ¡Creo que toda esa práctica está empezando a dar frutos! ¿Qué hago aquí en el tejado para darlo? ¿Cómo va esto, tío? Es que no sé lo que tengo que hacer. ¿Por aquí? A ver... ¡Estoy herido! ¿Dónde demonios estás? ¡Yo qué sé, tío! ¡Ese hijo de perra era mío! Bueno, perdóname por salvarte el culo. ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! ¡Ojo al más! ¡A ver qué sabes hacer! Mi hermano mayor es el más insoportable de toda la creación celestial. Lo que no sé es por qué me ha dicho que fuera por el tejado. ¡No, no, no! ¡Son más de pistas! ¡Se nos acaba el supo! ¿Por qué está...? ¡Casa cerrada, tío! ¿Vienes o qué? ¡Me juego lo que quieras a que guardan el botín allí! ¡Veamos si tienen algo en el sitio! ¡Ah! ¡No, no! ¡Aquí no! ¡Baja, baja, baja! Aquí no hay nada Esta está cerrada Pues eso parece No hay nadie Tampoco Tío, me estás presionando un montón No me dejas No he quitado las casas ni nada No sé para qué va a dar el dinero, la verdad No tengo ni idea Calla, tío, no me hago bien Venga, vámonos Jackson, pobre diablo No me gusta esto Sigue a tu hermano ¿Qué? Tenemos que rodearlo Por aquí Madre mía, qué puta pasada, chaval No Quédate aquí, calladito No me gusta esto, hermano Qué pasa Tengo que matarlos con el cuchillo que me da a mí, ¿no? Puede ser Mierda Mierda A ver si puedo recuperar el cuchillo Porque hay pocos No sé dónde habrá alguno más, tío Yo solo he visto cuatro al inicio Yo solo he visto cuatro al inicio Hostia, sale ahí uno, tío Bueno Habrá perdido otra vez A ver O sea Vale, ya está, ¿no? Coño, te tenía casi pillado ya, chaval Le coge esto Vale, este Qué cabrones Tío, yo voy andando y corro más que tú Bueno, yo tampoco creo que es que voy mucho más rápido, ¿verdad? Fuego ¿Y luego? El fuego nos empujará hacia su gatlin Nos dejarán como un colador Mierda Vale ¿Ves ese árbol? Súbete a él Y dispara a ese hijo de perra desde arriba Bueno A madre no le gustaría que subiéramos No se lo diremos, Tomás El árbol, la F El fondo del gato Vale Sube al árbol Yo intentaré mantener de un paro ¡Venga, cegazo, hijo de perra! Ahora, cojones, qué complicado, tío Eh, voy a ver... Eh, vi a tu amiguita la semana pasada La chica no sabe decir no Así es, estúpido capullo Te tengo en mi puntuaria Diana ¿Te diste? Vale Esto era con Vale Hay que practicar el tema del lazo ese Vamos Saca el rifle este, que cálcalo Vamos para ¿Vienes más? Joder Ok, eso no hay A ver, coge esto No, 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 no Ah, bueno Para que cargue Esto te hace un huevo Vale, esto Ya voy, cojones, que pesado eres, tío Llevas toda la partida de culo Venga, vamos, a ver Mira, como corre el caballo este, tío Sí que muero, eh Ahí, soldados, ¿no? Dale Tío, ¿me ha matado el caballo? Mira y aprende, hermano Vale, Bartolo, cuidado Es que está muy lejos Para hacer eso Y con esto no va ¿Ves? No tan lejos que no llega, tío ¡Viva! ¡Viva! Chaval, que vuelvo aquí Yes, yes, I think you want to be Las pistolas esas es complicado tío, porque no aleja nada tío, porque están casi pegados Han mandado el tejado al infierno No, vamos a ver ¿Ya? ¿Un cañón? Vale, vamos a ver, vamos a ver si... No sé si es que lo tengo Sí, seguro Ahí sí, ahí sí Si lo haces de cerca Que buena esto tío, sí señor Necesito la pistola mejor ¿Qué pasa ahora? Ve al balcón principal Los cogeremos en el fuego cruzado ¡Casi me mato! Nosotros queremos a ellos y nos iremos Hoy no tiene que morir nadie más Vete al infierno No lo volveré a pedir Balcón principal Vale, aquí No sé que he visto algo en el látigo No venís, vamos A ver qué sabéis hacer Allí Es que no sé esta mierda como era tío Vale Esto no Mira, cachos dos, ¿no? Qué bueno, chaval Qué bueno, chaval Hostia puta, tío Qué pasada, ¿eh? Qué bien hecho está eso Bueno, esta está muerta, ¿no? Madre, él Ha muerto Ray murió durante la noche No se merecía esto Bloqué la puerta, pero entrara Intenté protegerla, pero... Hiciste lo que pudiste No podemos quedarnos aquí, Ray Vayamos al puerto A ver si encontramos transporte Tomás, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué habéis vuelto? ¿Habéis desertado? Tomás? No desertamos de nuestra familia Este mundo es lo único que importa Por aquí, ¿no? ¿O han saltado por algún lado esto? No, por aquí, ¿no? Lo han salido por aquí Se han salido los dos lanzados para allá Yo no sé por danío Me han dejado aquí todo tirado Bueno, tío, si es que... ¿Por dónde cojones ha vicio, tío? Ah, por aquí Ah... Ah... ¡Me he he he! Ah... Ah... No... ¿Lo siento? No... Rai, hay que hundir a esos cabrones antes de que lleguen a la orilla. Usa un cañón para destruir el barco de vapor. ¿Cuánto tiene que meter el barco de vapor ese tío? Están echando fuego ya. ¡Qué dañón! ¡Qué dañón! Ah, sí, ¿no? La verdad es que es puta la sala aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia puta, nene! ¡Cojones! ¡Qué, qué, qué, qué rapidez! Es que tendríamos que enterrar a mamá. ¡Buah! No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Me oyes, Rai? ¿Rai? La reconstruiremos. Después de la guerra, volveremos. Y esto volverá a ser nuestro hogar. Madre mía, tío. Con el 1 queda un poco más tranquilo, más de eso. Pero es que esto es... Súper rápido. O sea, es impresionante, tío. Bueno, fíjate. La rendición de... Ah, no. Están refiriendo todas las armas de... Parece que llegamos un poco tarde a la fiesta. Todo despejado, señor. Malditos Bacol. Mirad esa masacre. Joder, puede que tengamos que darles medallas por esto. Eso sí, justo después de arrancarles. Es una afrenta personal. Un insulto contra todo lo que represento como sureño y caballero. Han incumplido una orden directa. Han desertado. Atlanta ardió por culpa de hombres como ellos que no cumplen con su deber. Tanto si es mañana o dentro de cinco años, esos arrogantes hijos de perra acabarán en la horca. Madre mía. Bueno, gente, dejados aquí. Segundo capítulo. Carlos Juárez. Pasad a los hermanos ahí. Madre mía, qué montón de acción. No me esperaba yo que tuviera tanta acción, la verdad. Era algo más pausado, ¿no? Poco a poco, progresivo. Es espectacular. O sea, esto el rato... Pa, 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 pa. La piñón. Me encanta, tío. Uno me ha gustado que te cagas. Pero es que este ya me parece... No sé, tío. Jugarlo me parece una maravilla, tío. Pues lo he dicho, tío. Les he dado a todos los que estéis viendo la serie. Dejad un like ahí si os gusta. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Un abrazo, brutales. Virtuales, sí, señor. Estadísticas. Se pueden ir mejorando. Bueno, hemos ganado por el 27 de un 21. Bueno, no está mal. Poco a poco. Me he encontrado un secreto que tampoco me dedico yo mucho a esto. Si no, te da muchas vueltas. Y se te va mucho tiempo del capítulo ahí, tío. Entonces, si aparece en mí, si no, pues nada. Lo dicho, nos vemos en el siguiente. Adiós.